Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor a la vez, y bueno, derrota del Glorioso 3-2 en en Cornellá, en el Stage Front Stadium, bueno, una derrota no sé si merecida o no, puse un empate perfectamente también, pero es cierto que por tramos no estuvimos bien, nos costó arrancar las dos partes, tanto la pérdida como la segunda, y bueno, es cierto que ellos también estuvieron muy acertados en el gol, sobre todo Pugado, que hizo el hat-trick, y es muy difícil ganar un partido cuando te meten tres goles, ¿no? Por el momento el equipo jugó bien, pero yo creo que jugó bien cuando iba por detrás en el marcador, y ya es difícil, sobre todo a partir del 3-1, creo que el equipo jugó bien, tuvo ocasiones para haber empatado, pero ya era más difícil, ¿no? Tampoco somos un equipo con mucho gol, aunque hemos empezado metiendo goles, pero no era normal lo de Toni Martínez, no era normal, no va a meter un gol cada partido. Bueno, es una pena porque es un rival directo, y al final contra los rivales directos es cuando más tienes que ganar y puntuar, pero bueno, esperemos que en la vuelta les ganemos, y en caso de empate final estemos por delante de ellos. Ahora viene un calendario relativamente complicado, bastante complicado, de hecho, antes del parón, los jugamos contra el Sevilla y Barça en casa, y fuera Madrid y Getafe. Son partidos bastante complicados. Vamos a ver contra el Sevilla, que no viene en gran momento, pero sí que es cierto que ganó ayer. Y bueno, vamos a ver, de momento en cuanto al partido de ayer, pues la alineación fue la misma contra Las Palmas. Yo pensaba otra cosa, pero bueno, apostó por Stoikov de media punta, que de hecho hizo un partido bastante bueno. Me gustó ayer, fue el partido casi que más me gustó del media punta andaluz. Y bueno, pues si verá en portería, Tenaglia, Afkar, Sezlar, Manu Sánchez en defensa, Antonio Blanco, Gouridi en el medio, Carlos Vicente Stoikov con ECNI, y arriba Kike García. Yo creo que Kike, bueno, más allá del trabajo que hace, que es un gran trabajo y tal, creo que ya es el momento de que Toni Martín salga de titular. De hecho, ayer tuvo una nada más entrar, que es, a puntos tuvo de hacer el 3-3 creo que era, o el 3-2. El 3-2 era. Yo creo que sí. Kike, hombre, Kike hace buena labor y tiene que ser minutos, sí, pero igual tiene que ser suplente. No lo sé, vamos a ver. Tampoco Carlos Martín está jugando mucho. Bueno, una vez que tenemos una plantilla amplia, iba a ser difícil para algunos jugadores de este minuto, la verdad. Pero lo mismo pasa en el mediocampo. Ayer no jugó Benavidez, por ejemplo. Guevara y Jordán se quedaron en el banquillo. Aunque creo que Jordán tiene mucha ansiedad de ser titular próximamente, porque me gustó bastante también. Tiene muy buenos detalles, se nota que tiene calidad. A balón parado pone los balones muy bien, tanto en correns como en faltas. Y a mí me huele que puede ser titular. Vamos a ver. Y Guridi, bueno, Guridi juega bien donde le pongan. Guridi de media punta juega bien, de mediocentro juega bien. Pero Guridi casi siempre tiene que estar en el once también. O sea que, pero bueno, hay partidos para todos y creo que hay buen equipo. Por el español, Joan García. El Hilali, Cumbulá, Cabrera. Carlos Romero en defensa. Tejero, Aguado, Kral, Jofre Carreras en el medio. Y arriba, Pugado y Beliz. Bueno, es un equipo... Me han gustado ciertos jugadores. Cumbulá ya le conocía de la Roma. Y de Llas Verona, el mejor que en Italia habla muy bien de él. Es internacional albanés. Y es un muy buen central para el español. Kral es un jugador que suena para el alabés. Creo que es checo, que también juega bastante bien. Tejero, que lo conocemos del Eibar, también estuvo bien. Y bueno, por supuesto, Pugado. Jofre Carreras es un buen jugador también. Y fue un partido muy equilibrado. Es curioso que al alabés tuviera más posesión. Tuvimos 62% frente a 38. Sobre todo es porque fuimos bastante tiempo por detrás en el marcador. Y eso hizo que el español nos regalara la pelota. Y bueno, yo creo que el penalti de Sivera marca mucho el partido. Con 2-1 estábamos ahí. Pero ya el 3-1 te mata, digamos. Empezaron ellos mejor. La verdad es que la primera media hora fueron bastante mejores. A la verdad es que le gustó entrar al partido. Metió Pugado en el 21, el 1-0. A centro de Tejero. No sé si es un córner o un balón que viene centrado de banda izquierda. Y remata Tejero con la izquierda. Y la despeja muy en Sivera. Pero el rechace le vuelve al lateral madrileño. Y el pase va a Pugado y hace el 1-0. A partir de ahí yo creo que el equipo reacciona. Empieza a tener más la pelota. A ir hacia arriba. En el 35 empatamos con una jugada de Carlos Vicente y sobre todo de Guridi. Que se hace un autopase espectacular dentro del área. Y luego centrado con la derecha. Y no consigo despejar Joan García. Y con él ni mete la cabeza y hace el empate a uno. Y bueno, con el empate a uno ya acabamos bien la primera parte. Había buenas sensaciones de que en la segunda parte podíamos hacer cosas. Pero luego la segunda parte salimos bastante mal, la verdad. Salimos bastante mal. Y Pugado nos hace el 2-0. Una jugada que parecía perdida por ahí. Un centro desde la izquierda. Que se va hacia la derecha. Que parece que un balón hay perdido. Lo recupera Tejero. Centra muy bajo. Y Pugado remata muy abajo por la cabeza. Y hace el 2-1. Y ahí ya se complican las cosas. Luego ellos hacen cambios. Bueno, meten a Graguera, Chedira, Irving Cardona. Bueno, tampoco son jugadores. Graguera es un buen medio centro. Pero los demás tampoco son jugadores de un exceso nivel. El alaés ya tenía preparados varios cambios para hacer. Y justo antes de hacerlos, pues llega el penalti de Antonio Sivera. Yo creo que falla ahí Sivera. Era un balón que a Chedira yo creo que se le iba. Se iba a quedar sin mucho ángulo. Si no le llegaba a tocar, yo creo que no la iba a marcar. Pero mete la mano ahí y le da claramente en el pie. Y es penalti claro. Amarilla para Sivera. Que más allá de eso es que tampoco tuvo mucho trabajo. Porque tiraron cuatro veces y tres fueron a portería. Pero ahí sí que falló en el penalti. Luego jugado acertó. 3-1 y complicado. Cuatro cambios hizo LGP. Metió a Guevara y a Joan Jordán por Antonio Blanco de Guriri. Cambiando los dos medios centros. A Toni Martínez por Quique. Y a Muguriño por Afkar. Fue los minutos del central uruguayo. La verdad me gustó. Con valentía. Con rapidez. Con buen pase. Acercándose al área también. Porque había que ir con todo. Y bueno, creo que puede ser un buen central suplente. Suplente o incluso en momentos titular, ¿no? Pero al final también hay mucho más en ese puesto. Más tarde entró Villalibre por Conegni. Bueno, o sea, fue más tarde. Y bueno, Toni Martínez tuvo una. Nada más salir, tuvo una delante del portero que yo pensaba que era gol. Digo, este tío la mete. Pero bueno, la paró ya un garcía con los pies. De todos modos se fue a córner el balón. Y en el córner sacó muy bien Jordán. Y Tenaglia de cabeza hizo el 3-2. La verdad es que quedaban más de 20 minutos. Y había opciones y confianza de que se podía empatar a 3. Ya digo que entró Villalibre por Conegni. Para acabar prácticamente con dos puntas. Tuvo una Guevara muy clara. No sé si fue a pase Carlos Vicente o no sé de quién. Pero muy clara. Llegó solo con la izquierda y la remató fuera. Incomprensiblemente. De haber sido empate a 3. Y luego lo tuvimos muchas ocasiones. Lo intentamos. Con algún tiro desviado. Pero tampoco yo en garcía todo. Hemos muchas paradas. Bueno, ya digo que es un partido que puede haber sido de empate. Claramente. Pero hagamos nuestros malos momentos. El empezar mal la primera parte. Y luego la segunda. Para el minuto 16 de la segunda parte. Y a 3-1. Pues bueno, son errores que se pagan. Que en primera te pueden hacer gol. Jugado es un buen jugador. Jugador que le ha costado igual. Para explotar. Pero ya el año pasado en segunda hizo 13 goles. Y bueno, pues lo pagamos caro ayer nuestros errores. Nada. Mejorar de aquí al viernes. Contra el Sevilla. Es un partido duro. Pero el Sevilla. Este bien o este mal. Es un equipo complicado. Contra el Sevilla. Con buenos jugadores. Y bueno. Y nos vendría bien ganar. La verdad. De momento la clasificación. Si tomamos sextos con siete puntos. Son cuatro. Por encima del descenso. Pero quedan todavía cinco partidos. Con lo cual. Perderemos todavía puestos. Y se acercarán un poco a los puestos de descenso. Pero bueno. Son cinco jornadas. Siete puntos. La media sigue siendo buena. Más de un punto de media por partido. Te asegura la permanencia. Estoy convencido. En torno a esos cuarenta puntos. Y bueno. Y hay que seguir por el camino de jugar bien. Que yo creo que el equipo está jugando bien. Lo que pasa que ayer hubo esos momentos un poco flojos atrás. Yo creo. Pero bueno. Pero confianza en el equipo. Que hay buena plantilla. Y nada. Ayer me gustó Stoikov. Ya digo. Jordán también estuvo bien. Carlos Vicente en su línea. Bueno. Bien. Hay que seguir. Descontento por la derrota. Pero bueno. Hay confianza en el equipo. Y en el míster. Venga. Gracias por estar ahí. Un saludo. Aupalabés.